en este vídeo vamos a enseñar cuántas tropas ocupas y cómo matar 350k en menos de 3 minutos se necesita nada más 600-500k poder estampar muy fácil en un 250k estas defensas que tengo aquí ya es bastante tiempo la fórmula es hibridación como les digo hibridación para que destroce nalguitas es muy fuerte no la hibridación muy importante aquí está no era t3 con t3 entonces cuánto ocupo 500k a 600k para estampar muy fácil entonces con líder me envió esto no me envió esto y nada más me envió franco porque me había puesto la misma falange pero tenía un héroe de cabería igual que ellos de ataque entonces vamos a ver la batalla cómo fue lo que pasa que aquí tenía el caballero letal y y tiene mucho hp pues mucho ps mucha salud y hp de defensa y salud entonces como ven pues mi artillería y caballería luchamos a lo mismo como evan ellos nada más que que su franco estaba un poco más atrás entonces yo le bajé la moral muy fácil por las tropas que tengo pues el tipo pues yo creo que envió una potencia de ataque más 20% porque si me hizo bastante daño porque un ataque así normal me llegaría entre 5k a 10k nada más entonces como les digo 500k no más necesitan aquí le maté 50k en este momento le maté 50k en este momento le maté 50k entonces vamos a ir con otro no otra repetición la segunda en este le maté 68k pero ya tenía menos tropa y yo miró 48k me envió la misma falange ahí cometió el errores entonces vamos a ver que me había enviado una segunda en esta no me envió líder porque estaba quería quemarme en cualquier forma pues quería quemarme entonces aquí se llevó una sorpresota el wey fue estampado muy fácil aquí me dio 48k porque yo tenía mis líderes entonces ahí fue su equivocación de demandarme esas tropas el perro entonces vamos a ver la batalla como estuvo ya que no envió su líder si fuera enviado su líder creo que que vamos a ver que vamos a ver que que vamos a ver vamos a ver vamos a ver eh envió mucha infantería y pasó directamente su franco y cabería lucha con mi artillería por eso me hizo un poco más de daño también entonces ahí no está no está se estaban luchando los los héroes que no tenían líder entonces no era mucha potencia entonces vamos a esperar le quita la mural muy fácil ahí en ese momento por eso le mate un poquito más porque no lleva su líder no lleva potencia de ataque no entonces y ahí él ha matado 118k más o menos que ya eran bastantes y yo pensé que iba a parar el tipo y pensé que iba a parar en ese momento entonces llevaba 118k muertas y volvió a hacerlo volvió a hacerlo con su líder ya me dio me estaba viendo muchos tropas no curaba yo entonces me dio 47k y yo le maté 350k y 75k de herida entonces vamos a ver aquí casi igual que el otro porque porque él había bajado mucha moral yo entonces aquí el error fue mandaron muchos ataques y mandarme esos héroes que mandarme él es el estafador entonces no va ese héroe entonces vamos a ver la batalla como estuvo en esta no no en esta entonces vamos a ver la repetición a ver como estuvo entonces aquí tenía la mitad de ya tenía un montón de heridas casi 100k y él me había enviado dos ataques este era ya el tercero entonces ya estaba dispuesto a a ir con todo a ir con todo y herirme más tropas y dejarme en cero entonces yo hice esa estrategia para que se confiara el otro lié y se confió envió más tropas entonces hagan esa estrategia cuando quieran matar muchas tropas que piense el rival que no vas a curar y el último curas porque como te digo con 500k lo estampas a un rival entonces como ven aquí le bajé la moral muy fácil entonces aquí les llevo un montón de heridas y se llevo algunas muertes como digo entonces en este momento ya iba un minuto y medio el tipo ya iba un minuto y medio de de ataque de ataque entonces ya iba un minuto y medio de ataque entonces yo pensé que no me iba a enviar otro ataque y volvió a enviar otro y aquí me dio 48k no me dio chance de curar ni nada me vio sin me envió sin líder otra vez y pues aquí le fue bastante mal ahora sí puras T3 como ven entonces aquí le mate 77k llevan 168k más 77k entonces 337k llevan 200 más o menos 140 250 con estas entonces vamos a ver la batallas entonces vamos a ver la batalla y este vato se confió mucho pues se confió mucho entonces lo que hice yo pues trozar las malguitas como ven ya había curado un poco de tropas 563k me dio chance de curar alguna no hay chance de curar entonces el tipo pues estaba perdió bastantes tropas no bastantes tropas llegando llegando a la suma yo son 350k más o menos entonces si quiere ponemos en los comentarios cuántas tropas fue porque muchas veces no checo yo nomás digo una cifra y y y es más no es más entonces pongan los comentarios cuántas tropas fueron entonces como les digo pónganse los talentos híbridos pónganse la armadura híbrida muy importante esto ya va a ser más pruebas y más dura entonces quería enseñarle estas estas batallas que tenía hace bastante tiempo que no sé si había subido el canal que estaban guardadas muchas veces guardo para después subirlo así entonces vamos a seguir dándole y aquí le mate 67k la misma falange no cambia la falange fue un momento de que yo tampoco no pude porque estuve curando no me dejó ser entonces como ven pero este 3 que me envió líder me dio 64k entonces era una batalla de curar nada más de curar entonces 101k de herido y 67k más iban como un montón un montón de tropas así 290 iban muertos más o menos 310 más o menos entonces 310 más o menos entonces volví a curar ya tenía 611k estaba completo en esta yo entonces ya estaban fatigados sus héroes mi potencia de de estaba más alta porque creo que me puso una potencia de defensa de 20% no me acuerdo muy bien entonces entonces aquí le bajé la moral muy rápido ahora sí entonces el tipo me está viendo lo mismo lo mismo entonces se estampaba se estampaba iba a pasar lo mismo durante mucho tiempo a ver quién ganaba pero él perdía 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 tropas iba bajando de poder no veo la suma más o menos cuánto bajó y estamos a hacer la suma entonces aquí le volví a matar a un montón de tropas entonces el tipo pues se fue llorando no podemos decir mal se había ido llorando el we y la última batalla fue le maté 70k me dio 28 y 105k de heridos heridos porque no envió líder y le fue muy mal en esta, entonces le quedaron 73k de desvivientes y pues vamos a verla no vamos a ver la batalla a ver qué qué tal fue entonces ahí en esta la última ya se había dado por vencido ya no pudo ya tenía 546 cayó y ya no tenía líder él porque me envió los ataques muy simultáneos pues entonces cometió un grave error el wey de hacerme esos ataques vamos a ver los relatamos bueno raza espero que le gustó el vídeo de esta defensa con armaduras híbridas talentos híbridos cuando estaba haciendo las pruebas de hibridación entonces muy fácil estampar estampan con 500 y 600k a un rival en menos de un minuto le pueden matar hasta 300k o 350k nos vemos en otro vídeo adiós